¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al compadre! Muchas gracias Oye, me mandaste un mensaje justo en el momento preciso Tío, tengo una headless Creo que del video que hice de las Strandberg Y no era un Strandberg, así que invitadísimo No, no Oye, tremenda guitarra que tenemos acá Una Carvin modelo Alan Halsworth La HH2 Porque tiene dos cápsulas Guitarra americana Con un cuerpo de caoba Brazo de caoba y diapasón de Evan Esta guitarra es semi-hollow Semi-semi-hollow Porque como tiene una cámara entera Pero esa rayita tiene como ese Pequeño, así como semi-hollow Pero no es tanta Una guitarra bien especial Es como amor y odio O sea, tú ves esta guitarra y puede ser como Oye, qué linda tu guitarra No hay nada entre medio Pero es ahí que suena Suena gigante Así, realmente Lo que no tiene de bonita Para mi gusto Lo tiene en la parte sonora Porque la estábamos probando recién acústicamente Suena súper bien Y ahora conectada Suena, la verdad, increíble Tanto en limpio como en distorsión ¿Qué cápsulas tenemos ahí? Tenemos la Custom, ¿cierto? Que es una cápsula que es muy aguda Muy aguda Estuve leyendo que sirve más para guitarras con más peso Entonces, siempre que tiendo que utilizar aquí La cápsula aquí del puente Tengo el tono como en 5 Para que esté ahí O para que compense un poco Y la que está acá es la Jazz ¿Esas no son originales de la guitarra? No son originales, claro Son modificadas ¿Con qué vienen estas carbines? Vienen con unas guitarras que también diseñó Alan Unas cápsulas más fáciles de guitarra Que tienen piezo y todo el hueveo No, no, son bien tradicionales Pero creo que tienen poca ganancia Entonces, al amigo que le compré la guitarra Las cambió y le puso esta Y cambió totalmente la guitarra Y tenés cingleo también Cingleo, para ambas Exactamente, en todas las posiciones Ya, cingleo, volumen, tono Tres posiciones Esta radio más planito que una Sí, es como una SG Pero un poquito más plana Ya Sí, de hecho aquí en la mano Digamos, cuando la tenía acá Es muy SG Muy, demasiado SG Y el brazo no es tan gordo Es flaquito Pero es bien ovalado Es como Sí Sí, yo recuerdo Ahí en la tienda Cuando yo trabajé en una tienda De instrumentos musicales Ya Y teníamos unas Gibson espectaculares Y claro Los brazos eran un mate Así, un bate Un bate Un bate Un bate Yo creo que Este, no sé cómo llamarlo Pero esta curvatura aquí El radio atrás Es bien similar a eso Pero más delgadito Un más delgadito O más pequeño Muy SG ¿Y esta la compraste Hace cuánto tiempo? ¿Cuál fue la historia, Álvaro? Puta, la historia Fue muy chistoso Porque yo estaba ajustando Todos los sueldos Así, estaba como en esa bola En mi pega Ya Ya, voy a comprar la guitarra La voy a ir a buscar a California Iba en el metro Para la cagar Así, miraba la foto La tenía en el de fondo de pantalla El teléfono Y Y como sabía Un día apareció un tipo En la tienda Y yo dije Uy, este hueón tiene la guitarra ¿Qué quiero yo? Así, por dentro Y empezamos a conversar ¿Cómo sabía? Le caché por la funda Y yo sabía que él la tenía Pero no habíamos tenido La oportunidad de conocernos Y uno siempre está observando ¿Cachai? ¿Quién tiene quién? Y luego Bueno, la probé Me encantó ¿Cachai? Y me dijo Oye, pero te la vendo Y yo le dije Ya, genial Ya Así, llevamos un negocio Al tiro Fui a buscar la plata Pero no tenía la plata entera Y me dijo Pero pagame la cuota Qué buena onda Buena onda Ignacio Díaz Le mando un abrazo Grande Ignacio Fue profe de Pro Jazz Buena Y llegué ese día a la casa ¿Cachai? Con la guitarra Y no lo podía creer Se la miraba así Tocaba espectacular Y ahí nació La relación de amor Con esta ¿Esto qué año fue Alan? Esto fue el 2015 2016 Ya, o sea Después de que había fallecido ya Alan No, mucho antes ¿Fue el 2017 que falleció Alan? 2016 creo Ya Fue como justo Sí Ya Oye, este fanatismo por Alan Holtzford No, en realidad Fanatismo por todo el jazz En realidad El rock Bueno, mi historia muy similar A la de muchos Que partí tocando metal Todavía escucho metal Después Fui expandiendo un poquito El abanico de música Que escuchaba Y entre todo eso Estaba Alan Grace Howe Frank Gambale Todos los guitarristas Así de ese tipo Alto level Alto level Sí Y ahí uno tratando de aprender ¿Cachai? Qué cositas se podía sacar de oído Otra que la buscaba Por internet ¿Cachai? Buenísimo Pruémoslo un poquito Ya pues maestro Estamos con el Mesa Buggy Mark V Canal Limpio Después le vamos a chantar Una instrucción A ver si salen Si salen sus metal Mira, primero voy a probar La de acá ¿Cierto? Este switch yo lo tengo al revés Porque en realidad Mi hija lo pescó Y me lo rompió Y lo tuve que arreglar Y me quedó al revés Y después me pareció súper cómodo Es decir, acá ¿Cierto? Estoy sonando Aquí Mira Mira Todo al revés ¿Cachai? Entonces vamos a probarla acá Un acorde simplecito Para que Como eso que todos podemos hacer Para tener una referencia clara Un acorde Un acorde complicado Ahora le voy a bajar el tono 5 Súper agudo ¿Cachai? Que ahí agarro un poquito más de ¿Con qué calibre de cuerda estáis? Con 11 11 11-52 11-49 11-49 ¿Estas guitarras requieren Una encordada especial? ¿La Headless? Sí ¿O es la misma? Muy buena pregunta Antiguamente La Steinberger Ochentera Y de los 90 No estaba este tipo De adaptador Que está acá ¿Cachai? Necesitaba sí o sí Cuerdas de doble bola Y había pocas marcas Que la hacían La vela Tenía Un modelo de De cuerdas doble bola Esto funciona súper simple Porque tiene como una garrita Bueno ahí después se va a ver Bien Toma la bolita de la cuerda Y acá tiene otro hoyito Donde se pone la cuerda Y se afina Pero nada 3 segundos Y es súper estable la afinación Sí pues Eso tiene que ser esta No tiene Claro Entonces con cuerdas normales Uno las pasa por acá Y después las corta ¿Y acá cómo la Viene con un tornillito? Ah Como llave Allen Algo así Claro Entonces se puede ocupar De las dos formas Con cuerda doble bola O cuerda normal Así que Eso Sentémosle una distorsión Pongámosle 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 Casi nunca tocó con distorsiones de señal Pero suena, responde ¿No te has metido como en ese tipo de música Más moderna que utilizan estas guitarras Como Pliny, como Coque de Navidad Que utilizan harto como Slap, etcétera No han tenido la oportunidad Así como que me impulsaba hacia allá Pero lo encuentro bacán Porque uno tiende, por lo menos en esta generación A pensar en esas guitarras No como alguien que toca jazz Más como, te digo, las generaciones modernas Porque claro, yo me acuerdo a Mark Knopfler Tocando con una Headless Bueno, Alan Halsworth también Y un montón de otros Los de Regé también tocaban harto con Headless En los 80 hubo como un periodo Pero ahora como que volvieron con todo Pero volvieron en esta música más Mira, yo pienso que debe ser Bueno, casi todos los fusioneros Digamos, o mucha gente del metal Como los locos de Sainik Claro Ese elemento ya de fusión que tiene su metal Su death metal Proviene del fusión de Halsworth Y por ahí también ellos ocupaban guitarras Headless Y así se fue dando Que ahora hay harto un metalero Por ejemplo, además a Pliny Le caché en una entrevista Que le preguntaron acerca de Halsworth Y luego dijo, mágico Canta Me encanta Oye, para la gente que de repente No ha tenido la oportunidad de escuchar a Alan Halsworth ¿Qué les recomendarías como para iniciarse en ese camino? En esa aventura Porque la discografía es grande Ha tocado varias bandas importantes Y también su proyecto solista, obviamente Alan Halsworth No es cierto, músico inglés De los, digamos, de los 40 No es cierto ¿Qué nos podrías recomendar? Bueno, como todos los grandes músicos Que ya llegaron a edad avanzada Siempre hay que verlo por su etapa Siempre, como todos los músicos Digamos, está en la etapa de los 70 De los 80 y de los 90 Entonces Ahí uno puede como ver la evolución que tuvo Y cómo fue cambiando Su lenguaje Su forma de tocar Cómo lo fue ampliando más que nada Porque yo creo que lo desarrolló más Verlo así Escuchar un disco del 70 Uno del 80 Y uno del 90 Ya ¿Alguna recomendación? El Warden Clift Tower Yo creo que es mi disco favorito Del año 92 Una locura Una locura Sí Espectacular ¿Dónde te pueden seguir, Álvaro? ¿En redes sociales? ¿Estás haciendo clases? ¿Haces clases? ¿O es algo que...? Sí, sí Estoy, o sea Actualmente no No estoy haciendo clases Pero sí tengo ganas de tomar alumnos ¿Cachai? Estoy estudiando algunos métodos pedagógicos Para enseñar mucho mejor De hecho, más adelante voy a estudiar pedagogía Ya Cuento que el tema de la enseñanza de la música Es súper complejo Porque todos aprendemos de forma distinta Hay muchos autodidactas Que después les cuesta enchufarse Con las formas tradicionales Que se imparte la música Tú puedes ser muy capo Bueno, y todo eso Todos lo saben Uno puede ser muy capo Y repetir lo que le enseñaron Pero eso En la aplicación, digamos De una persona que tiene métodos de aprendizaje distintos Ahí está la clave Entonces estoy empezando a investigar acerca de eso Y claro, sí estoy tomando alumnos Así que ahí vamos a dejar mi... ¿Cómo es tu Instagram? Álvaro González Álvaro González Sí Lo vamos a poner de todas formas acá abajo en la descripción Oye compadre, gracias por traer La primera Headless del canal Yo sé que todo el mundo las había pedido Pero por alguna u otra razón Otro motivo no se había logrado Así que muchas gracias por traerla Y se vienen más Headless Vamos a traer ahí Genial Steinberger Falta Strandberg ¿Cuál otra falta? Esas son como las típicas Las típicas Ah, las del Tocina Basi también Ah, las de Basi Sí, hay un compadre Arica El Encos Que le mando un saludo Que tiene una... Está muy lejos mi compadre Pero ya... Se va a lograr Gracias colega Síganme en Instagram Guitar-BajoExpress Nos vemos en un próximo video O review Chau, chau Chau